Si a distancia nos vamos a enamorar Sin amigos en común podemos escapar A kilómetros de ti es difícil no dudar Todo puede empeorar Y si no puedes hablar ni tampoco mensajear No quiero desconfiar a kilómetros de ti Imposible no dudar cuando vas a regresar Y debo entender que no podía ser Y quise aferrarme a ti, a ti, a ti, a ti Nada es lo que fue, ahora ya lo sé Pero no hay un secreto No me digas lo siento Acércate Es que duele mucho tu silencio Salen dudas en mi piel No quiero que acabe nuestro tiempo así Y no sé si lo volvamos a intentar Tus kilómetros de olvido no puedo soportar Tu sonrisa se me borra de la mente Y mi cuerpo lo reciente Como fui tan inocente Como fui tan inocente Y debo entender Y debo entender Y debo entender Que no podía ser Que no podía ser Y quise aferrarme a ti, a ti, a ti, a ti Nada es lo que fue Nada es lo que fue Ahora ya lo sé Pero no hay un secreto No me digas Lo siento Acércate Es que duele mucho tu silencio Salen dudas en mi piel No quiero que acabe nuestro tiempo Así Acércate Es que duele mucho tu silencio Salen dudas en mi piel No quiero que acabe nuestro tiempo así Así